Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Aquí estamos, esperando con gran expectativa este partido. La preparación previa ha sido realmente perfecta, y eso se ve reflejado en el ánimo de la multitud que va llenando de a poco sus asientos en este imponente estadio. Noticias de los equipos, llegará en cualquier momento. Mientras tanto, escuchamos a los hinchas con gran formar. Viven, sienten, goza, disfrutan, porque a continuación se nos viene el gran partido. Estamos en el Heavy Race. Un estadio realmente magnífico, de Londres para el mundo. De pie, señores, con ustedes el himno nacional de los Estados Unidos. A continuación, escuchamos el himno nacional de Uruguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ha comenzado el partido Uruguay contra Estados Unidos Suárez Abre muy bien la defensa con este pase Saqueanos Otro centro más Abre juego y lateraliza el ataque Abre la defensa con un pase entre líneas Allí alejaron el peligro Con la rápida acción del defensor Ahí córner Cabecera puede ser La pelota milagrosamente no ingresa Por poco estamos hablando de un terrible golazo Cabane Es un pase que rompe la defensa Intenta un pase al vacío Lindo centro Allí va el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! Centro preciso Ejecución perfecta Un excelente impacto de cabeza Con la potencia y la dirección justas ¡Gol de Uruguay! 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 Se reanuda el encuentro Estamos 1 a 0 Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración Para sostener la ventaja Gran pase a través de la defensa Que bien cortó ese pase Salgando a su equipo Tira un pase el arma vacío Tremendo corte, impecable Era peligroso Entraba, lucha y gana Va al envío, se le va y cabecea Gol, 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 gol Golazo Un gol en el momento justo Antes de irse al descanso Estaba presionado Giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo puso bien el cuerpo y aguantó el morsejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate sigue el partido el marcador igualado más allá de cómo termine los hinchas se pueden ir más que satisfechos por este partidazo Godin la abre con un pase hueco aleja el peligro por ahora cuando mire el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad final de los primeros 45 minutos fue un primer tiempo interesante bastante entretenido con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte el partido está 1 a 1 nos espera un segundo tiempo emocionante Estados Unidos mueve el balón y arranca la segunda parte Uruguay hizo un gran primer tiempo fue el claro dominador del partido vamos a ver si puede colonar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad eso sí van a tener que ser muy pacientes y no desesperado porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra a ver qué pasa pero que se viene un cambio hay un jugador listo para ingresar vamos a ver quién se va ahora saque de banda ahora saque de banda es un pase que rompe la defensa intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival le faltó un poco de precisión pero fue buena la intención no fue el mejor de los pases pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio gran pase hay situación complicada de haberse aprovechado en el espacio muy buen control atención pelota al área rechaza el balón para salir del agudo está habilitado gran oportunidad demasiado lento el contraataque así no sirve en efecto le dio mucho tiempo a la defensa para reagruparse y al final se desesperó se viene el cambio nomás sí hay una modificación en el equipo los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante buscan abrirse constantemente pero no te parece que el equipo pierde fuerza en el área puede servir para desacomodar a los defensores siempre que el movimiento sea de afuera hacia adentro y no al revés atención que ya le pegó atención cuidado bolilla cerca 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 saque de arco un remate de primera un poquito más de precisión y ahora estaría festejando por eso la saca lejos la saca lejos bien lejos la abre al sector izquierdo buen pase es un pecado perder así la pelota a esta altura que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar Luis Suárez abre muy bien aprovecha la posibilidad con el partido empatado y faltando tan poco para el final la posesión es importantísima nos pueden regalar la pelota no tiene suerte con ese pase en profundidad ahí es lo que hizo Guada pedía eso si acertaban el pase dejaban solo al compañero lo interceptaron justo es upside me parece si señor fuera de juego la saca fuerte hacia arriba gran pase a través de la defensa vecino salen de contragolpe la juega profunda lindo pase que parte a la defensa cuidado esta puede ser muy buena la orden del árbitro se ha terminado el partido se ha terminado amigos la fiesta del fútbol después de vivir sentir disfrutar una jornada repleta de fútbol el partido termina con igualdad en el marcador en el partido el partido termina el partido termina la fiesta del partido